El mal que te desea se va a convertir en bien, las acusaciones que te desea se va a convertir en bien. Alguien está aquí y puede celebrar esa palabra. Diablo, a ti no te conviene levantarte contra la iglesia, porque mientras más lo oprimes, más se multiplican. Alguien está aquí, por favor. Alguien está aquí, por favor. Mientras más señalas a la iglesia, más busca de Dios. Mientras más guerra, más nos fortalecemos en el espíritu. La palabra te desafía, la palabra te corrige. La palabra tiene de todo y para todo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Diga conmigo, ¿por qué me ataca el enemigo? Vamos, dígalo más fuerte, ¿por qué me ataca el enemigo? Y como todo comienza en Génesis, todo comienza en el principio, cuando conocemos el principio, conocemos todas las cosas. En el principio están los primeros ataques, los primeros sacrificios, el primer plan del enemigo. O sea, en Génesis está todo, porque Génesis significa principio. Y cuando usted lee Apocalipsis, se da cuenta del fin de los tiempos. Génesis, Génesis y Apocalipsis. Ahora bien, muchos han entendido, conforme las escrituras, de que Génesis capítulo 3, verso 15. Ya después de que Adán y Eva habían cometido tal error de desobedecer a Dios, Dios establece algo. Fíjese que Dios le dice a Adán, con el sudor de tu frente, te mantendrás. Luego le dice a Eva, te voy a multiplicar los dolores. Y luego a la serpiente le dice, te arrastrará y del polvo de la tierra comerás. Sin embargo, a Satanás en el momento no le dijo nada. Yo enseño en nuestro libro de guerra en los aires, de que Satanás es experto utilizando cualquier instrumento y saliendo como el inocente. Y el culpable termina siendo el que es usado por el enemigo. La serpiente no tenía que ver nada con esto. Sin embargo, Satanás la utilizó. Ahora bien, una de las cosas que más me impactan en las escrituras es esta palabra profética que el Dios del cielo establece. Hay una versión que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Hay otra versión que es la traducción del lenguaje actual, que esta me sacudió mientras la leía. Dice, haré que tú y la mujer sean enemigos. Wow. Escuche esto. Pondré enemistad entre tu descendencia y los tuyos. Y luego viene la palabra de esperanza. Un hijo suyo se aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. En otras palabras, esta palabra profética no solamente fue establecida sobre Abán y Eva. Esta palabra fue también establecida pensando en tus hijos y en mis hijos. Esa palabra profética fue establecida pensando en las próximas generaciones, pero sobre todas las cosas en Cristo Jesús. Es decir, que esta palabra profética conectó a Cristo con el vientre de una mujer llamada María, que después de tantos años, entonces podemos comprender la verdadera manifestación. Es decir, que cuando Juan el Bautista dice, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que Juan está profetizando y está declarando y está confirmando, llegó el que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Oh my God. Y esto me encanta, ¿por qué? Porque dice, haré que tú y la mujer sean enemigos y la mujer también aquí representa la iglesia. Iglesia de Cristo, si hay algo que es enemigo del diablo es la iglesia. Porque la iglesia le quita los drogadictos, la iglesia le quita los borrachones, la iglesia es la única que le arrebata las almas al diablo. La iglesia es la que manifiesta el poder de Dios, la que sana al enfermo, la que liberta al cautivo, al cautivo. Y hay una enemistad. Oh my God. Hay una enemistad. En otras palabras, usted no puede ser amiguito del diablo, ¿sabe? Ni tampoco de las cosas que están en el mundo. Porque hay una rivalidad a muerte. El diablo no está jugando a diablo, como muchos dicen. Él quiere destruirte, quiere destruir tus planes, propósitos, metas. Todo lo que tú desempeñes en el reino lo quiere destruir. Por eso la Biblia enseña y habla acerca de simiente. ¿Qué significa simiente? Viene de un término que también representa una semilla. En otras palabras, toda semilla que es sembrada da fruto. En nuestro término humano, también representa un espermatozoide. A través de los espermatozoides que se forma la raza humana. Eso que usted ve bien pequeñito, que solamente se ve a través de microscopio. Entonces, todo lo que está conectado y relacionado con el Génesis capítulo 3, verso 15, tiene que ver con toda la humanidad. Tiene que ver con la iglesia, tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con el mundo espiritual. El diablo es nuestro enemigo, entiéndolo iglesia. Él quiere destruirte, él quiere desbaratar los planes de Dios. Y la iglesia tiene que levantarse con autoridad. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos ser tan sentimentalistas, porque muchos cristianos son muy sentimentales. Aleluya. Tenemos que ser una iglesia fuerte. Tenemos que ser una iglesia que está parada en la brecha. Que llevamos una antorcha encendida para que otros alcancen salvación. Por lo tanto, cuando habla de la semilla, está hablando de que vienen más descendientes. Por eso Dios le dice a Adán y Eva, se van a multiplicar. Sin embargo, ¿dónde se divide la descendencia? Porque se supone que si un ejemplo, Adán es sangre O positivo y Eva A positivo, se supone que todos en la vida fuésemos bajo esa misma línea de sangre. Sin embargo, hay montones de tipos de sangre. Porque hubo una división, hubo una confusión, hubo una conexión de muchos tipos de sangre. Cuando habla acerca de los ángeles que se acostaron con las mujeres y le dieron un gigante. Y tantas cosas sucedieron ahí que no tengo todo el tiempo para explicarle esto. Pero también, ¿dónde es que se divide la raza de la descendencia real? Cuando Dios le da la promesa a Abraham y a Sara, le dice, y haré de ti una descendencia. Entonces, cuando ellos tenían la edad que no era oportuna para dar a luz, Sara se rió y Abraham estaba como que, wow, a esta edad. Pero Dios le dio la palabra. Entonces, cuando Sara se desesperó y dijo, bueno, allégate a ella, porque yo creo que yo no voy a poder concebir. Entonces, ahí viene lo que son las diferentes descendencias. La descendencia de Isaá y la descendencia de Ismael. La descendencia de Isaá es casa profética. Es de ahí donde vienen los evangelistas, los levitas, los apóstoles, los sacerdotes, los maestros. Aleluya, ¿alguien está aquí entendiendo esto? Sin embargo, de la descendencia de Ismael, vienen gente guerrero, gente que mata, gente que destruye. Y hay tanta confusión en descendencia. Es por eso que cuando usted analiza la historia de Acá y Jezabel, te das cuenta que ellos vienen de descendencia de Ismaelita. Gente de los amalesistas. También el que quería la cabeza de Juan el Bautista cuando estaba predicando, también viene de esa descendencia jezabélica de Acá, que buscaba a los proféticos, que buscaba a los profetas para matarlo, para destruirlo, para callar la boca. De así dice Jehová. Sin embargo, aún en el tiempo de Atalía, que se levantó esta mujer y destruyó todo lo de la descendencia real, hasta que la esposa de uno de los valientes de David, agarró a Joá y lo escondió por seis largos años. Si hubiesen destruido a Joá, no iba a haber descendencia profética. Pero Dios reservó a este muchacho por seis años. Dios te ha reservado para este tiempo. Esto está fuerte, esto está fuerte. Ahora, antes de meterme en ese tema de Atalía, porque hay un asunto ahí que quiero soltarle de parte de Dios, la pregunta es, ¿por qué te ataca el diablo? Usted no se ha preguntado eso alguna vez. ¿Por qué el diablo me ataca tanto? Mire, número uno. Te ataca porque tú cargas propósito. Alguien tuvo que atrapar esa palabra. Número dos. Te ataca porque tú tienes una asignación y un diseño aquí en la tierra. Número tres. Porque eres un representante de Dios en la tierra. Ay, 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 ay. Número cuatro. Porque sabe que tenemos una herencia. Y Él no quiere que tú seas parte de esa herencia. Te ataca porque eres hijo de Dios. Te ataca porque cargas promesas. Te ataca porque el cielo habló de ti. Ahora bien, ya usted sabe por qué el enemigo lo ataca. Ahora, ¿a quiénes ataca el diablo? Número uno, los que están sellados. No contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, que Él no quiere que tú te salves. Él no quiere que tú vayas al cielo. Él no quiere que tú estés con Dios. Porque Él estuvo ahí. Y Él sabe muy bien que ahí ni se va a pensar en diablo. Ni se va a echar fuera demonios porque ahí no pueden entrar. Él sabe ese lugar de gozo. De pleitesía. De adoración. Que Él perdió la oportunidad. Por lo tanto, ¿a quiénes ataca el diablo? A los que están sellados. ¿A quiénes ataca el diablo? A los matrimonios. ¿Por qué a los matrimonios? Porque cada vez que se casa un hombre con una mujer, están diciendo, somos del diseño de Dios. Oh, my God. ¿Por qué a los matrimonios? Porque cuando un matrimonio saludable se allegan entre sí, estos traen criaturas a la tierra que también cargan diseño y propósito. ¿Por qué a los matrimonios? Porque cuando los matrimonios se ponen de acuerdo, están diciendo, Dios nos llamó para estar unidos y no en división. Y el diablo divide, pero no se divide. Por eso cuando Satanás apareció, fue cuando apareció Eva. Porque fue desde ahí que pensó a decirle yo y a llamarlo matrimonio. ¿Alguien está atrapando eso? ¿Usted no ha notado algo? ¿Usted no ha notado algo? Que muchas veces el enemigo se levanta en los matrimonios cuando vienen para el servicio, cuando van para un evento, un concierto de adoración, cuando hay algo de Dios específico. No se levanta cuando van para el parque, no se levanta en los días que no hay servicio, se levanta exactamente cuando hay servicio, cuando hay tiempo de adoración. Y esto no es extraño hablarlo, porque aquí los que tenemos esposas y las esposas que tienen sus esposos, saben de lo que yo les estoy hablando. ¿Cómo el enemigo se levanta contra ti? Creando una atmósfera negativa, porque el diablo no quiere ver los matrimonios unidos. Aleluya, están aquí todavía. Por lo tanto, ¿a quiénes ataca Satanás? A los que tienen la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué la unción? Porque la unción pudre el yugo. Y cualquier yugo que el diablo intenta ponerle a alguien, la unción lo desbarata, lo derriba, lo destruye. Tú tienes la unción del Espíritu Santo. Quizá yo no te he ungido aquí al frente, pero tú tienes al Espíritu Santo de Dios. Y si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, el diablo se te va a levantar, pero lo que tú cargas es más poderoso. Lo que tú cargas es más poderoso. ¿A quiénes se le levanta el diablo? A tus hijos. ¿Por qué a tus hijos? Porque tú sabes bien la debilidad que cargan tus hijos. Hay una conexión de debilidad en ti y tus hijos. Todos nosotros queremos ver nuestros hijos en la iglesia, adorando a Dios, desarrollando su llamado, su ministerio. Pero cuando lo vemos en la delincuencia, en las calles, en un desorden, eso nos preocupa. Cuando vemos nuestros hijos, por eso yo hablé con mi hija Keisha, y le pregunté, Keisha, vean que yo estoy viendo muchos juguetes en tus manos, pero ¿dónde está tu Biblia? Ay papi, la dejé en la iglesia, pues quiero que la busques, porque no puedes tener más juguetes, y no tener la Biblia en las manos. Pero por lo menos me dijo, sí papi, la voy a buscar. Nosotros los padres, tenemos que preocuparnos por nuestros hijos, y educarlos conforme a lo que la palabra de Dios establece. No puede ser que usted, siendo un padre cristiano, y sus hijos sean invíos. Desde pequeño, el árbol que usted no endereza, y crece doblado, se le va a hacer dificultad en enderezarlo. Es desde ahora que hay que enderezarlo. Traerlo a la iglesia, aunque se duerman en la iglesia, pero traerlo, porque ahí durmiendo algo de Dios se le va a pegar. Alguien dice amén en esta hora. Por eso debemos de velar por nuestros hijos, y conectarlo a los principios. El enemigo, ¿a quién le ataca? A tus hijos, porque él sabe que cuando a tus hijos les pasa algo, una enfermedad, o una batalla, o una guerra, tú como que sientes, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Y entras en un desánimo, y un descuido, y una preocupación. Aleluya, por eso tus hijos, tú tienes que cubrirlo con la sangre de Cristo. Por eso tus hijos, tú tienes que cubrirlo con la presencia de Dios, y declarar palabras proféticas sobre tus hijos, porque tus hijos no les pertenecen al diablo, ni a las tinieblas. Tus hijos les pertenecen a Dios. Y lo que tú pisares con la planta de vuestro pie, será vuestro, y en lugar de conquista tuyo, también este es tus hijos. ¿Alguien lo cree conmigo? ¿A quién y a quién? ¿A quién y ataca? Es Satanás. Ataca a los levitas. A los que cantan, a los que adoran, a los que motivan a Dios, a los que conquistan a Dios, los que son adoradores, los que cantan. ¿Por qué? ¿Por qué lo ataca a ellos? Porque ellos saben, porque Satanás sabe que ellos son los únicos, que son responsables de cambiar la atmósfera de caos, en una atmósfera de gloria. Porque el diablo sabe que él fue un adorador y él sabe que a él lo pusieron en el monte para que se compaseasen las piedras como de fuego. Y él sabe que cuando hay una adoración genuina, ellos no pueden interrumpir. Sus planes son frustrados. Ataca a los levitas. Ataca a los adoradores. ¿Por qué? Porque ellos cargan un manto profético que trae la gloria de Dios. Ay, 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 ay. Por eso como levitas hay que buscarle a Dios. Hay que meterse en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú estás cubierto, el diablo no puede tocarte. Ay, 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 ay. Ataca a los que son líderes. ¿Por qué ataca a los que son líderes? Porque un líder es alguien que está guiando a otro. ¿Usted no ve que todos los discípulos fueron atacados por Satanás, por persecuciones grandes? Porque eran gente que ganaban a otros para Cristo. Eran gente que día y noche predicaban el Evangelio rescatando a otros para el Señor. ¿Por qué a los líderes? Porque a los líderes Dios los ha establecido como cabeza en la iglesia para ser responsables y velar por ellos. Por eso los ataca con desánimo, con desaliento, con confusiones, con muchas áreas. A quienes también ataca a los ministerios efectivos. Esos ministerios que están predicando en las naciones, que le arrancan al diablo las almas, que echan fuera a los demonios, que se levantan los enfermos, que caminan bajo frutos, que dan testimonio que verdaderamente el carácter de ellos en el altar. También es cuando ellos caminan, están aquí todavía. A ellos los ataca, a esos ministerios efectivos. Ataca a las iglesias que manifiestan el poder de Dios. Ataca a los que son humildes. A los que son humildes de sencillo corazón. Esa gente dispuesta, esa gente que cuando se les corrige, dice amén, los recibo. Pastor, gracias por su consejo. Ataca a esos humildes que siempre están dispuestos en el reino. Los ataca a esos humildes que no tienen que ver que si tienen o no tienen. Siempre están dispuestos en el reino. A ellos el diablo los ataca porque al humilde Dios los atiende de cerca. Dios los atiende de cerca y el diablo quiere tener lo mejor a ellos cerca de ellos. Pero no podrá porque los cuida Jehová, los guarda Jehová. A quienes ataca, a los que llevan frutos. A los que dan frutos dignos. De arrepentimiento. ¿Sabe lo que Dios me reveló? Hace muchos años atrás que hay cristianos que el diablo no los saca de la iglesia porque dentro lo tiene seguro. Alaba a Dios si puede en esta hora. Hay cristianos que el diablo no los saca de la iglesia porque dentro están fríos, están apáticos, están enclenques, no se mueven, no adoran, no buscan de Dios, no diezman, no se congregan. Y hoy vengo con una palabra profética. Aquí no hay de eso. Aquí no hay de eso. Aquí no hay de eso. Aquí hay gente bajo la gloria de Dios. Aquí hay gente que desde que llegaron aquí dijeron voy a pelear por mi salvación. Voy a pelear. Alguien dice está aquí, aquí por favor. ¿Dónde están esos creyentes que son como bolas de fuego? Que son antorchas encendidas. Oh my God. Oh Jesús. Observe a Adán y Eva. Estaban en paz. Llegó el diablo a interrumpir esa paz. O se viajó un hombre que buscaba a Dios en oración, en sacrificio, viviendo tiempos de bendición y el diablo se molestó por eso. A David. Wow. Hombre conforme al corazón de Dios. Que Dios le había dado mucha victoria. Y hubo un tiempo que dice que incitó a David a hacer el censo. Está fuerte. Está fuerte. Ahora bien, ¿cuáles son esas señales que el enemigo te ataca? ¿Cuáles son esas señales cuando el enemigo te ataca? Número uno, pierdes la pasión por congregarte. Cuando una persona dice, no voy para la iglesia, no me voy a congregar, me voy a ocupar en otras cosas. Miren, tienes que tener cuidado porque estos síntomas son peligrosos. Cuando una persona no quiere comprometerse con su iglesia donde está sembrado, donde se congrega, donde busca de Dios. ¿Están aquí? Hoy no hay código ni revelación. Pero hay una palabra profética de alineamiento. De alineamiento. Pierde la pasión por congregarse. Número dos, ya no quiere saber de sus pastores. De la noche a la mañana, el pastor que ha dado la vida por ellos, que lo cubre en oración, que lo ha visitado, que lo ayuda, que lo impulsa de un momento a otro. No quiero saber de esos pastores. Nadie no me hable de esos pastores. Miren, eso es peligroso porque esos son síntomas de que el enemigo te está atacando. Número tres, no quieres orar. Para nada quieres orar. Prefiere agarrar un celular y durar horas hablando pero no quieres doblar rodillas, no quieres orar. Esos son síntomas. Número cuatro, hablas mal del diezmo. Que por qué tanto piden ofrenda. Que por qué tanto ofrenda. Que tanto diezmo. Como yo siempre enseño, toda persona que critica los diezmos y los ofrenda es porque es un tacaño. Es porque es un tacaño. No le gusta dar, no le gusta obedecer en esa área. Número cinco, cuando solo piensa en descarriarse e irse al mundo. Ah, no hay resultado en la iglesia. No, no, para qué me convertí. Me voy al mundo. Como dice José, me voy al mundial allá a hacer y deshacer. Son tantas cosas las que suceden y eso son síntomas de una persona que está descuidado cuando te sientes desesperado. Una desesperación y una agonía y tú como que no puedes resolver las cosas y todo tú lo quieres hacer acelerado. No tienes paz, no tienes tranquilidad. Esos son síntomas que el diablo te está atacando y no te está atacando como te lo enseñaron en los muñequitos y en las películas de que con un tenedor de fuego. Nada de eso te está atacando en tu mente, te ataca en tu espíritu. Alguien está aquí, alguien está aquí, pero para eso, para poder entrar a tu espíritu y a tu alma, primero toca tu cuerpo, te desanima, te pone una enfermedad, algo hace para que tú te desanimes, pero te voy a decir una cosa, yo aprendí algo de Job, Job fue atacado por todas las áreas y nunca maldijo a Dios. El error más grande es tú decirle a Dios, Dios es que tiene la culpa, no, la culpa la tiene usted por descuidarse, por dejar de buscar de Dios, Job nunca maldijo a Dios, porque le entendió aún del polvo, Dios me levantará. Ay, 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 sabe, sabe, sabe lo que aprendí de todo esto, sabe lo que aprendí de todo esto, que por eso, todas estas cosas que te suceden es a propósito, como yo escribo en mi libro, aleluya, óleo, que hay cosas a propósito, que Dios la permite a propósito, para conectarte con el propósito, por eso Dios permite que el diablo te ataque, por eso Dios permite que el diablo haga lo que quiera hacer en tu vida, sabe para qué, para el mismo Dios glorificarse, por eso Josué, Josué dijo en una ocasión, wow, ustedes me han engañado, me han traicionado, me han hecho todo este mal, pero luego hay una coma y él mismo dice, pero todo este mal, Dios lo ha usado para que sea de bendición a mucha gente, el mal que te desea se va a convertir en bien, las acusaciones que te desea se va a convertir en bien, alguien está aquí puede celebrar esa palabra, diablo, a ti no te conviene levantarte contra la iglesia, porque mientras más lo oprimes, más se multiplican, wow, alguien está aquí por favor, alguien está aquí por favor, mientras más señalas a la iglesia, más busca de Dios, mientras más guerra, más nos fortalecemos en el espíritu, al diablo no le conviene levantarse contra ti, pero como él no se gobierna, lo gobierna Dios, Dios es que lo gobierna a él, mire, si hay un siervo fiel es satana, porque todo lo que Dios le manda a hacer, él tiene que hacerlo, están aquí, entonces, todos los ataques que hayan venido a tu vida, vienen con un propósito para el mismo Dios del cielo, glorificarse, ¿cuáles son esas áreas que el enemigo ataca? Ataca tus sueños, ataca tus sueños, tú sabes la gente que son cristianos, que se sueñan que con serpientes, con perro negro, que un montón de cosas, que viene algo y que me quiere hacer daño, que una serpiente, están aquí, tú no fuiste allá a ser llamado a soñarte con nada de eso, tú fuiste llamado a soñarte como José, con la luna, con el sol, con manojos, están aquí todavía, están aquí todavía, pero el diablo interrumpe los sueños de muchos cristianos, ¿para qué? Para desviarlos del sueño de Dios, el diablo sabe que cuando ese sueño viene en cumplimiento, es una pesadilla para el infierno, ataca tu mente, ¿por qué tu mente? Porque tu mente es el campo de batalla más amplio, si el diablo controla tu mente, controla tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, ¿por qué usted cree que Dios en el antiguo testamento demandó al pueblo? Búsquenme con alma, espíritu y cuerpo, en otras palabras, aférrense a mí, no solamente con el cuerpo, porque si lo hacen con el cuerpo, el diablo le puede agarrar el alma, no solamente con el alma, porque si el diablo le da con agarrar el cuerpo, le agarra el cuerpo, cuando ustedes me van a amar, se van a entregar a mí, háganlo, espíritu, alma y cuerpo, todo, yo lo quiero todo, porque no quiero que el diablo controle absolutamente nada, Dios me enseñó un principio y es el siguiente, el enemigo usa lo que él controla para quererte controlar, ¿cuáles son las cosas que el enemigo controla? Las cosas del mundo, todo lo que esté en el mundo, que es pecado, el diablo lo controla y como él controla esas cosas, te la ofrece para luego controlarte, por eso yo escribo en mi tercer libro lo siguiente, prefiero ser esclavo de Cristo que esclavo del pecado, porque el pecado te destruye, pero Cristo te da salvación, te da salvación, alguien lo recibe aquí, que utiliza el enemigo, utiliza los falsos cristianos, porque hay falsos cristianos también, están aquí, falsos cristianos que crean, que crean los falsos, el mundo impido para que te vayas tras las modas pasajeras y usa la mentira para que tú las creas, entonces, entonces, iglesia, hay que aprender a discernir los ataques del enemigo, hay que aprender a entender que una de las herramientas más poderosas contra el enemigo es el conocimiento, si usted conoce de las escrituras, si usted conoce quien es Dios, por eso nosotros aquí en esta iglesia tenemos la escuela de formación ministerial, donde hay muchos que se han graduado y hay otros que ya van en camino y ahora el 28 abrimos la escuela nuevamente porque entendemos que el conocimiento es algo poderoso, señores, Satanás estuvo en todos los lugares que tú lees en la Biblia, ahí estuvo el diablo, es decir, que él conoce muchas veces más que tú y que yo de las escrituras, él sabe todo lo que pasó ahí, pero ¿dónde él tiene el conocimiento limitado? que él conoce todo pero a ti se te revela el reino, wow, 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 no, 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 alguien tuvo que entender esas palabras, a ti se te revela el reino, en otras palabras, cuando el reino se te revela es un paso adelantado a los ataques del enemigo, en otras palabras, cuando tú vienes a ver que el enemigo te viene a atacar, ya hace tiempo que Dios te reveló que el diablo venía a atacarte y tú te preparaste, te preparaste en ayuno, te preparaste en oración, te preparaste en búsqueda, así que deja de prepararte cuando estás en el proceso, prepárate antes para que puedas resistir al diablo y que el diablo huya de ti, todos los que cargan revelación se mueven un paso más adelantado, te voy a poner un ejemplo, venga acá, sierva, hija ven acá, levántate, pastora ven acá, con todo respeto pastora, venga, venga acá, shalom, pasa por aquí, ven, es como cuando dice la Biblia que aunque eran como dos mujeres, pero ustedes están ahí conversando, están conversando, ustedes van para la tumba porque Cristo está ahí en la tumba y ustedes tienen la oportunidad de ir allá a ungir su cuerpo para que no se se ponga protefactor y no se dañe y no se pudra, ustedes están ahí conversando y dice la Biblia que las mujeres estaban hablando y diciendo, wow, tenemos que ir a la tumba, el maestro está allí, tenemos que ungirlo porque las mujeres eran las encargadas de ungir los cuerpos de los muertos pero hubo algo que me impactó de esa historia y es que las mujeres se preguntaron ¿y quién nos va a remover la piedra? Literalmente la Biblia dice que las mujeres dijeron ¿y quién va a remover las piedras? Lo que las mujeres no sabían era que ni los soldados ni la piedra estaban ahí, o sea, la piedra estaba removida y los soldados ya estaban tirados en el piso, ¿alguien está entendiendo lo que estoy hablando? En otras palabras, tú preocupado ¿quién te va a vencer esa batalla? Y Dios diciendo del cielo hace rato que yo mandé un ángel para que te remueva los obstáculos Dios mío, ¿dónde está la iglesia que adora aquí? ¿dónde está la iglesia? Tú preocupado de deuda y Dios mandó un ángel del cielo para activarte tu bendición Tú preocupado que no puede orar porque hay guerra y batalla y ya Dios movió un ángel Dios, ay Dios mío ¿habrá alguien aquí que celebre esa palabra? Dios movió los ángeles a tu favor Dios movió los ángeles a tu favor Dios movió los ángeles Es como, es como que si, es como que si Dios, es como que si Dios está sentado en su trono Es como que si Dios está sentado en su trono Las mujeres preocupadas ¿y quién nos va a mover las piedras? Y Dios hizo así Ay, 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 ay El diablo puede conocer todo de la Biblia pero tú y yo tenemos la oportunidad de tener la revelación de la palabra Por eso Dios me dijo La palabra carga una palabra Ay, 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 ay Y esa palabra está fluyendo aquí en Púachol Aquí se te da maná fresco Alaba a Dios Aquí se te da rema y revelación Porque tú estás en la vista de los aires Porque hay una demanda Hay una demanda de la gloria de Dios en esta casa Haga así conmigo Ay, 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 ay Haga así conmigo Dime, dime ¿Qué te está haciendo la guerra? Eso no significa afuera Eso significa que Dios le dijo al ángel Ángel Alguien te necesita Alguien está aquí Alguien está aquí Alguien está aquí Cuando las mujeres estaban preocupadas ¿Quién nos va a mover las piedras? Hace rato que Dios le dijo al ángel ¡Ey! Vaya rápido que hay unas mujeres que necesitan que alguien remueva las piedras Por eso cuando las mujeres llegaron ¿A quién encontraron? Al ángel sentado en la piedra Ay, 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 ay Porque lo que di es un obstáculo para el cielo es un asiento Dios te va a dar la victoria Este es tu tiempo Siéntese que todavía estoy en la introducción del mensaje Pregúnteme ¿Por qué me ataca el enemigo? Porque tú eres de descendencia real No me están entendiendo No me están entendiendo Cuando yo le digo a ustedes que ustedes son de descendencia real Es porque eso lo conecta con lo que dice Apocalipsis Retén lo que tiene para que nadie que Y de aquí a cuando ya usted tiene corona Que tú eres de descendencia real Y solamente a los que son de descendencia real le ponen corona Por eso cuando Atalía usurpó el trono mató a todos los que estaban allí Porque hay gente que quieren usurpar un puesto tratando de destruir a otros No Espera que Dios te señale Espera que Dios te llame Espera que Dios te escoja Y cuando Atalía usurpó el trono Dice que uno de los valientes de David escondió a aquel niño que era de descendencia real y dice que lo escondió en la cámara donde se dormía Es increíble que este niño allí duró seis años Escuche bien seis años duró y el número seis el número de hombre Número dos estaba en la cámara donde se dormía Dios me ministró algo poderoso y me dijo hay ministerios que no están muertos que están durmiendo Alguien tuvo que recibir esto aquí Luego cuando uno de los valientes de David llegó buscó la estrategia porque él era sumo sacerdote es decir todos los que se conectan al cielo conocen la estructura del cielo y como Dios trabaja señores no trate de buscar estructura humana para resolver un problema espiritual porque cuando este hombre llegó dijo ustedes se ponen en este puesto ustedes se ponen en este puesto ustedes se ponen y estructuró todos para que todos hicieran un pacto con Jehová los obligó a que hicieran un pacto con Jehová en otras palabras si vamos a gobernar vamos a gobernar conforme a la voluntad de Dios y no la de los hombres cuando Atalía en un descuido dice la Biblia que en un descuido Atalía no supo nada y cuando este hombre dijo saquen el muchacho ahora dice que después de seis años a los siete años que es número de perfección porque se va a manifestar un tiempo que Dios lo va a hacer todo perfecto en tu vida en un solo día y cuando dice la Biblia que trajeron la corona se la pusieron a este joven y dijeron hay rey en Israel Dios lo preservó para ese tiempo Atalía solo dijo hay traición no es que hay traición es que Dios reservó un hombre para honrarlo porque la descendencia real nadie la va a poder matar hay una profecía que dice te va a herir por la cabeza alguien dice amén alguien dice amén aquí alguien dice amén aquí mire 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 esto es un asunto espiritual esto es un asunto espiritual porque te ataca el enemigo lea juda capítulo 1 verso 9 y se da al cuenta algo fuertísimo quienes fueron los que pelearon por el cuerpo de Moisés el arcángel quien Miguel y Satanás note algo ellos dos entendían la fuerza que estaban peleando porque tenían un nivel igual porque porque Satanás era arcángel es arcángel y Miguel es arcángel es decir que ellos tenían la fuerza suficiente para poder combatir y dice la Biblia que ellos estaban reclamando Satanás estaba reclamando el cuerpo de Moisés la pregunta es porque el cuerpo de Moisés punto número uno porque Satanás sabe muy bien que ese cuerpo habló con Dios Satanás sabe muy bien que ese cuerpo recibió mandamientos Satanás sabe muy bien que ese cuerpo cuando bajó del monte dice que tenía un resplandor tan grande que la gente no lo podía ver ahora la pregunta era porque él quería el cuerpo él quería el cuerpo porque él también vio que hubo uno de los líderes que se levantó y hizo un becerro de oro y mucha gente se corrompió y dijo a este hay que adorarle porque Moisés está durando mucho tiempo si lograran tener el cuerpo de Moisés entonces iban a levantar un ídolo de Moisés para que la gente aún los que creyeron en Moisés se vayan tras el hombre llamado Moisés que ya estaba oculto estaba muerto según dicen los eruditos lo que yo puedo entender de todo esto es lo siguiente que Satanás según muchos eruditos entienden de que Satanás estaba diciéndole al alcángel Miguel tú no puedes interrumpirme llevarme el cuerpo de Moisés porque él mató un egipcio wow lo voy a repetir aquí abajo aquí abajo lo voy a repetir en otras palabras lo que estaba diciendo en la Biblia es lo siguiente Satanás está diciendo pero este hombre es un homicida este hombre mató otros hombres este hombre no puede Dios ocultarlo este hombre no puede ser parte del reino porque es un asesino y sabe lo que dijo el alcángel Miguel que Jehová te reprenda hay una versión literalmente que dice que Jehová te corrija en otras palabras cuando Satanás escuchó esto hay una versión que dice que Satanás huyó hoy que pasó ahora tú no venías con acusaciones que el cuerpo de Moisés te pertenecía porque él fue un homicida y un suicida si el problema es que Miguel dijo llamen a Jehová y Jehová todo lo conoce Jehová es el que perdona pecado no el ángel alguien lo atrapó alguien lo atrapó cuando el diablo te esté acusando con algo dile a mí ya me perdonaron baby a mí ya me perdonaron a mí ya me restauraron donde están los restaurados aquí donde están los perdonados aquí donde están los que la sangre de Cristo se activó cuando el diablo te acuse dile hubo uno que murió por mí en la cruz del Calvario donde están los que tienen salvación en Cristo donde están los que tienen salvación peleando por un cuerpo ahora atrapé esto cuando usted lee el Nuevo Testamento que dice que en el monto de la transfiguración apareció Moisés y que más entonces donde estaba Moisés ¿dónde estaba Moisés? Pedro de una vez dijo aquí hay que hacer tres en ramada porque esto está fuerte esto está fuerte aquí ¿saben cuál es la enseñanza que Dios me dio de esto? que si Dios lo ocultó o se murió Moisés no me interesa yo lo que sé que el único que te puede sacar del más allá se llama Jesús porque Jesús lo sacó yo no sé en qué dimensión estaba si estaba en el más allá yo lo que sé que en el monte de la transfiguración Moisés apareció allí y yo declaro que este es el tiempo de tu aparición no, no, no creo que estoy en la iglesia equivocada estoy en la católica en la bendita no sé en qué iglesia que estoy estoy en una iglesia donde hay pentecostales ¿dónde están? ¿dónde están los provocadores de avivamiento aquí? este es el tiempo de tu aparición este es el tiempo de tu aparición este es el tiempo de tu aparición por muchos años estuviste en el anonimato este es el tiempo de promoción este es el tiempo que Dios te va a sacar para manifestar su gloria para manifestar su gloria ay, 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 ay alguien lo cree alguien lo cree alguien lo cree alguien lo cree conmigo que dé gloria a Dios ¿Alguien lo cree conmigo y dé gloria a Dios? Siéntese, siéntese, siéntese Cuando el enemigo te acuse Llámale a Jehová Que Jehová te reprenda Dice que el diablo huyó Hay mucho que por ahí rápido se enoja Pastor, pero la Reina Valera 1960 no dice que huyó Lo que pasa es que tú te limitas en una sola versión Y los escritos originales dicen Que así, como dejó a Jesús en el desierto en paz También dejó al ángel en paz Porque siempre que tú le declaras una palabra profética A Satanás es recuerdo de promesa Él huye Te está atacando el diablo, te está haciendo la guerra Recuérdate lo que Dios te prometió a ti Y te aseguro que va a huir Porque no puedes resistir a Jehová No puedes resistir a Dios Dios lo conoce todo Diga conmigo, lo conoce todo Vamos, diga conmigo, lo conoce todo Entonces, ¿por qué? ¿Por qué te ataca Satanás? Porque tú cargas promesa Porque tú cargas propósito Porque Dios dijo que contigo que lo va a hacer Después de Pablo perseguir a los cristianos Entonces el diablo lo empezó a perseguir a él Pero Jesús le dijo a Pedro, a Pablo ¿Por qué me persigue cuando era Saulo? Todo el que persigue a la iglesia Dios lo está persiguiendo Entonces, la iglesia no tiene por qué temer Yo veo mucha gente preocupado Que migración, que Donald Trump Y Donald Trump es nuestro presidente Y hay que respetarlo Pero si la iglesia se levanta Como un pilar Y hacer oración Yo te aseguro a ti Que en vez de Donald Trump decir Que va a haber deportación Empieza a regalar residencia Y empieza a regalar permiso de trabajo Yo no sé si hay alguien que me esté entendiendo Porque el Dios de nosotros Es el único Que puede cambiar los papeles Ay, 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 ay ¿Alguien está aquí, aquí, por favor? ¿Alguien puede celebrar esa palabra aquí? ¿Alguien puede dar gloria a Dios aquí? Dios es el único que lo puede hacer ¿Dónde está esa iglesia que le cree a Dios? ¿Dónde está ese pueblo que le cree a Dios? ¿Dónde está ese pueblo que le cree a Dios? ¡Profetiza! ¡Profetiza! ¡Oh! ¡Jesus! ¿A quiénes ataca el enemigo? A los que buscan de Dios Usted no ora Usted no lo va a atacar el diablo Usted ora Usted se congrega Usted diezma A usted lo va a atacar el enemigo Va a atacar tu finanza Porque al enemigo no le conviene Que la gente ofrende en la casa de Dios ¿Qué usted cree que Que traer tantos predicadores Y atenderlo como lo hemos atendido? Eso genera gasto Y es la iglesia Que lo da Entonces el enemigo No está de acuerdo con eso Porque él sabe que cuando traemos un predicador De fuera Que trae esa palabra de activación Que aunque aquí hay muchas palabras de activación también Pero no nos conformamos Queremos más Y honramos otros ministerios Y creemos en el manto que ellos cargan Por eso lo invitamos Y mire Yo le voy a darle un testimonio Porque todos los pastores Que vinieron No tienen ni palabras para expresarse Solo decían ¡Wow! ¡Qué atención! Así que todos los ujieres Quizás Quizás entendieron ustedes Que no hicieron muy bien el trabajo En ciertas áreas Pero los pastores dijeron ¡Wow! Felicidades A esos ujieres Felicidades al grupo de Pua Worshi Alaba a Dios Si no puede en esta hora Hay alguien que está hablando de ti Hay alguien que está dando testimonio de ti Sigue enfocado en las cosas de Dios Que Dios va a poner a alguien A dar testimonio de ti Eso le corresponde a Dios Podemos hacerlo Y yo le voy a decir una cosa Somos una iglesia Que aquí hay una demanda fuerte Aquí usted nada más No puede nada más congregarse Recibe un buen mensaje los domingos Aquí hay una demanda De congregarse Jueves y domingos De estar involucrado En los eventos de la iglesia Pastor quiero servir Pero no quiere la escuela de formación Uy Se fue el gozo Hay que aprender Hay que estudiar Hay que estar alineado Lo que Dios está haciendo A través del hombre y la mujer de Dios Establecida en una iglesia Porque si nosotros crecemos Bajo un desorden Cuando crezcamos Eso es lo que va a ser Un puro desorden Pero somos una iglesia Que estamos creciendo Alineada al propósito de Dios Que cuando seamos una iglesia De miles de miembros Seremos una iglesia Sólida Alguien celebre esa palabra aquí Sólida Incommovible De impacto ¿Cuánto lo creen? Denle un aplauso Al Señor fuerte Porque te ataca el enemigo Porque él sabe Que todo lo que tú cargas De parte de Dios Le hace la guerra a él La Biblia dice Que cuando el sembrador Habla de la parábola Del que fue a sembrar Y la Biblia enseña También De que Un sembrador Se durmió Y vino el enemigo Y sembró cizaña Porque el diablo entiende Que esto es una guerra de simiente Esto es una guerra de semillas ¿Alguien lo atrapó eso? ¿Saben por qué el enemigo siembra? Porque él es estéril Él no se puede multiplicar Él no puede crear más ángeles Es decir que lo que él tiene Son limitados El Dios que usted y yo Le servimos Puede crear los ángeles Que él quiera Eso lo enseño en mi libro De guerra en los aires Y ahí desarrollo más Acerca de eso ¿Qué te estoy enseñando Iglesia con esto? Que por eso el enemigo Siembra semillas ¿Semilla de qué? Semilla de odio Iglesia Los demonios No le interesa Tu casa ¿Para qué? Si tú eres El que te mueve El que va al trabajo El que va A compartir Al pari El que va a la iglesia El que va al parque El que va al Walkman Él no quiere tu casa Él quiere tu cuerpo Para meterse dentro De tu cuerpo Y sembrar Semilla de odio Porque él sabe Que nosotros Los seres humanos Fuimos creados A un potencial Que todo lo que cae Dentro de nosotros Se multiplica ¿No me cree? ¿Cómo te llamas? Legión me llamo Porque somos muchos ¿Y cómo es eso Que muchos caben En un solo? Dija conmigo Uy Dija conmigo Uy Uy No tenemos legiones Tenemos el que saca Las legiones ¿Cuánto tienen Al Espíritu Santo De Dios? Denle un aplauso A Dios fuerte Vamos Déselo más fuerte El Señor Póngase de pies Y adore a Dios Por unos minutos 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 Vamos Adore a Dios Por unos minutos Adore a Dios Por unos minutos Vamos Adore a Dios Eso es Levante su mano Y adore a Dios Por unos minutos Si el diablo Te está haciendo la guerra Ale la guerra A él también 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 Vamos Levántate en fe 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 Y creele a Dios Creele a Dios Creele a Dios Creele a Dios Créele a Dios, créele a Dios Levántate en fe, declara la palabra profética Yo siento a Dios aquí muy fuerte Siento a Dios aquí muy fuerte Hoy Dios te va a dar unción para hacerle la guerra al diablo Hoy Dios te va a dar unción para derribar los planos del enemigo Hoy Dios te va a dar unción para confundir los planos del diablo Alguien recibe esa unción, alguien recibe esa unción Alguien lo cree, alguien lo arrebata Recibelo ahora, recibelo ahora, recibelo ahora En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, recibelo ahora iglesia Recibelo ahora, ahí está, ahí está, ahí está Recibelo ahora, recibelo ahora, recibelo ahora Recibelo ahora, recibe esa unción, recibe presencia Recibe del Espíritu Santo para combatir Hoy tu fe se activa, hoy tu fe se activa Y la Biblia dice que la fe apaga los taldos del enemigo Los taldos del enemigo los vamos a apagar, los vamos a destruir No llegará, no llegará, caerán mil y diez mil a tu diestra, más a ti No llegará, recíbelo ahora, recíbelo ahora, recíbelo ahora Es tiempo de cambio, es tiempo de cambio, es tiempo de cambio A ese joven que está ahí, hámelos llegar, por favor A él que está ahí, hámelos llegar Es tiempo de cambio, es tiempo de cambio, es tiempo de cambio Es tiempo de cambio, es tiempo de cambio, es tiempo de cambio En el nombre de Jesús, recibe una bola de fuego ahora Recibe una bola de fuego, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, estoy haciendo un trabajo contigo especial, dice el Señor Estoy mordiendo tu carácter, estoy organizando muchas cosas en tu interior Porque tu cuerpo me pertenece a mí, para mi gloria, para mi honra Recibe fire, recibe fuego, recibe Wow, siento una unción fuerte aquí, es una iglesia de gloria, es una iglesia de unción Es una iglesia de presencia, es una iglesia de power, de power Siento a Dios muy fuerte, siento a Dios muy fuerte, siento a Dios muy fuerte Siento a Dios muy fuerte, de lo que te doy, recibelo ahora En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús De lo que menos te imaginaba, es que el pastor te iba a ministrar Porque eso estaba programado en el cielo Recibe fortaleza hija, recibe fortaleza hija, recibelo ahora Ay, 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 pero que clase de unción hay aquí Que clase de unción hay aquí, que clase de unción hay aquí Veo cuerpos llenos de la gloria de Dios Veo cuerpos llenos de la gloria de Dios Levántate en fe, creer en Dios, ve por manos de conformes Wow, siento a Dios Siento a Dios Sigue, sigue adorando, sigue adorando, sigue adorando, sigue adorando Con tu alabanza, tú apagas los dardos del maligno Con tu alabanza, tú apagas los dardos del maligno Sigue adorando, sigue adorando, sigue adorando, sigue adorando Sigue adorando, sigue adorando Dios mío, siento a Dios fuerte aquí La gloria de Dios está aquí La presencia de Dios está aquí Dios se mueve, Dios se mueve, Dios se mueve Dios se mueve, Dios se mueve, Dios se mueve Dios se mueve está recibiendo un milagro ahí, Dios está obrando en ella, Dios está obrando en ella Dios está obrando en ella, mi alma alaba al Dios de la gloria, mi alma alaba al Dios de la gloria, oh se mueve Jesús, se mueve Cristo